Hola familia, un gusto saludarlos a esta hora de la tarde, el 4 como siempre conecta con una actualización informativa agradecidos de Central de Noticias. El Ministerio Público de la provincia de Maras Mirabal en coordinación con miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIN, arrestaron a un hombre señalado como responsable de encender en medio de la multitud los fuegos artificiales que provocaron quemaduras alrededor de unas 19 personas durante la celebración del cierre del carnaval de Salcedo. ¿Quiénes son estos? Bueno, les contamos en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias a las 6 de la tarde y 9 de la noche. Mantenga la sintonía, el 4 conecta. Gracias por ver el video.